Gente del mundo, hoy vamos a hablar de las adidas solar en su versión GLIDE Muchachadas sean todos ustedes muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva reseña de material para corredores de las que acontecen los días viernes en este canal saben, si ya están suscriptos, que les recomiendo mantener activada la campanita de notificaciones para así estar al tanto de cada video que se va publicando y a los que no se suscribieron aprovechen y pueden hacerlo ahora también saben que para mí es un gusto, honor y privilegio compartir con ustedes mis redes sociales e interactuar a través de ellas, se las dejo aquí debajo Dicho esto, vamos a comenzar con la reseña de esta semana que como les anticipé está dedicada a otra de las zapatillas de la familia solar recientemente lanzada por la casa alemana adidas Hace nada más que unas semanas atrás también reseñamos en el canal unas primas de estas solarglides estamos hablando de las solar boost que vemos aquí en pantalla y cuyo video pueden repasar aquí arriba se los dejo y lo primero que voy a decir de estas solarglides es que son una gran pero gran noticia para quienes extrañaban a las viejas y queridas Supernova Glide hablo de este modelo que se ha descontinuado ya hace un tiempo y que se convirtió en un verdadero ícono en cuanto a zapatillas de entrenamiento gracias a su estabilidad principalmente pero también al confort que ringaron en la pisada y a la reactividad que también les permitía ser llevadas en competencias principalmente de larga distancia como por ejemplo maratones 42 kilómetros este calzado saben que se ha descontinuado porque dio paso a la siguiente generación de Supernova que es esta que también reseñamos en el canal y que no tiene tanto tanto que ver con la vieja Glide que era una zapatilla bastante más reactiva y más firme con lo cual los corredores principalmente los más pesados hablemos de a partir de los 80-85 kilos echan de menos a esta Glide que en cierta forma ha vuelto a la vida reencarnada en esta Solar Glide eso es lo primero que quiero dejar en claro porque creo que es lo más importante de esta reseña rescatar ese espíritu de las viejas Glide que vuelven ahora en la Solar Glide una zapatilla que como es toda la línea de Solar lanzada recientemente por Adidas es una evolución de todas sus tecnologías que ha dado como un círculo completo primero recordemos que Adidas lanzó la tecnología Boost y se centró en lo que es la entresuela, en la amortiguación luego a partir de la incorporación de la suela Stretch Web con la firma alemana Continental fueron metiendo un poco más de tecnología en la parte de abajo pensando en el agarre, tanto en suelos secos como mojados y también en la durabilidad y más adelante también trabajaron mucho y muy bien lo que es la capellada es decir, la parte superior del calzado en esta línea Solar tanto en la Solar Boost que ya hemos visto como en la Solar Glide lo que hicieron fue reunir a todas esas tecnologías en un solo calzado con lo cual podemos decir sin temor a equivocarnos que la línea Solar es la línea mejor terminada y la que reúne mayores tecnologías de la actualidad en cuanto a la firma alemana Adidas y hablemos ahora brevemente de las diferencias y similitudes entre esta Solar Boost y las Solar Glide que son sus primas bastante cercanas porque tienen muchas más similitudes que diferencias sin embargo, esta Solar Boost es la zapatilla tope de gama dentro de la línea Solar una zapatilla más pensada en ser una mixta una zapatilla para entrenar pero sobre todo para competir para buscar ritmos más ágiles de hecho esta pesa unos gramos menos no mucho pero son apenas unos 7-8 gramos menos que la Solar Glide y este peso de las Glide tiene que ver con que incorporan un poquito más de refuerzos van a ver que en la Solar Boost teníamos esta placa lateral que envuelve el empeine del pie realizado una tecnología llamada Taylor Fiber Placement o colocación de fibra a medida que es una tecnología muy precisa que ha lanzado Adidas con este calzado y que aquí desaparece y es reemplazada por una capa plástica más tradicional y esto va a hacer que por un lado el costo de estas Glide sea un poco menor baje porque tienen otra tecnología y que además levante un poquito el peso pero que a su vez sea una zapatilla un poco más resistente saben ustedes claramente que cualquier zapatilla cualquiera puede ser utilizada tanto para entrenar como para competir pero en estas reseñas de este canal tratamos de ahondar y ver el concepto para el cual fueron desarrolladas y fueron concebidas es decir en qué ámbito se van a comportar mejor aunque a veces eso sea un poquito finito como en este caso en el cual tenemos dos zapatillas que son más que primas te diría hermanas hay un lazo muy muy cercano pero esta Solar Boost está pensada un poquito más apenitas para las competencias para buscar más velocidad es por eso que tiene unos gramos menos de peso un poquitito más reactiva que esta Solar Glide que está pensada un poco más en la estabilidad una zapatilla un poquitito más rodadora de mixta tirando un poquito más a rodadora que también suma unos gramos y en estos gramos también suma refuerzos con lo cual te va a durar unos kilómetros más en tus entrenamientos y algo que también hay de diferencia es que está por arriba en el upper van a ver que aquí en la puntera tenemos una tela un poco más elástica con estas líneas que sirven como soporte del pie y en este caso la tela utilizada es menos elástica dejando que el empeine quede un poco más como armado algo que les va a recordar bastante también a estas Supernova Glide viejas y recuerdan que estas fueron una zapatilla muy utilizada por corredores con plantillas externas esto se repite esta Solar Glide es una zapatilla preparada un poco mejor que las Solar Boost para el uso de plantillas externas es decir quitar la plantilla que trae originalmente de fábrica y poner tu propia plantilla especial diseñada por un ortopedista para tal efecto y ahí nos metemos un poquito también en la idea en la concepción de este calzado de por qué fueron creadas así y vamos a ver que muchas veces pasa que las zapatillas de entrenamiento las rodadoras tienen esa particularidad de ser más amigables con las plantillas externas porque por un lado en el mundo se usa cada vez más este tipo de accesorios externos pero se suelen usar mucho más en los entrenamientos de rodajes en los fondos ¿por qué? porque cuando más kilómetros haces cuando más las necesitas pero además cuando el pie la pisada tiene una mecánica totalmente diferente a cuando metes velocidad cuando vas a ir a ritmo más lento siempre vas a ir cayendo un poco más con el centro tirando un poco más a la parte de atrás y ahí el recorrido de la pisada va a exigir un poco más el uso de una plantilla correctiva que corrija todo ese recorrido y no pasa lo mismo cuando vas a correr más tirando en puntas de pies como pasa en los casos de los entrenamientos de velocidad en donde las plantillas para correr se hacen un poco menos necesarias entonces siempre la rodadora o una buena rodadora o una buena zapatilla de entrenamiento va a ser más permisiva con el uso de plantillas en síntesis la Solar Glide es una de las hermanas de la familia Solar de Adidas la hermana que busca un corredor con un perfil un poquito más rodador con un poco más de kilometrajes en la semana con un poco más de refuerzos para eso sin sacrificar comodidad y con un componente de estabilidad realmente muy muy bueno son a mi criterio en mis sensaciones un poquitito más estables aún que las Solar Bus y eso también recuerda a las viejas Supernova Glide eran una zapatilla también muy estable y que gracias a esa estabilidad permitían el uso por parte de corredores un poco más pesados hablemos de por encima de 100 kilos en esta también vuelven a encarnar ese concepto una zapatilla que como les dije al principio son una especie de vuelta a la vida de las viejas Glide una reencarnación pero con avances tecnológicos propios de estos tiempos nada más entonces de mi parte si les gustó el video le dan por favor su me gusta y saben que aquí debajo tienen la caja de comentarios habilitada a tal efecto buenos kilómetros para todos nos vemos en el próximo video de este canal que saben que va a ser en cuestión de horas nada más que va a ser